Hola a todos y a todas, estamos en Dados, Madera y Miniaturas y hoy vamos a hacer un repaso a las 11 novedades que más nos han llamado la atención de octubre A mí me gusta hacerlo cuando ya ha empezado el siguiente mes porque así algunos de los juegos que parece ser que van a salir en el mes en concreto se aplazan o incluso se alargan bastante tiempo Así que una vez pasado el mes, estos son los juegos que he consultado en la tienda de Matom en la tienda de Juego Mestor y en la tienda de Draco Tienda En estas tres he consultado un poco a ver todas las novedades que habían y bueno, vamos a verlos, ¿de acuerdo? Vamos a ver La primera que os quiero hablar es una de Ludonova The Siege of Runedar, que hicimos una entrevista a David y bueno, aquí está el tema de Reines Nicia representa que estamos intentando escapar de una fortaleza de enanos que estamos atrapados, que nos atacan una serie de pieles verdes yo creo que trolls, orcos, ¿sí? Y la misma caja hace las funciones de voz de fortaleza Por un lado tenemos que resistir al asedio y por otro lado tenemos que intentar cavar un túnel para evitar la entrada de estos pieles verdes, ¿sí? Cavando el túnel escaparemos con el tesoro y dejaremos con un palmo de narices a los pieles verdes como ha de ser Una rejugabilidad parece ser muy interesante Mecánicas no muy complicadas y bueno, vamos a ver si esto funciona ¿De acuerdo? Muchas gracias por otro gran juego de Reines Nicia Bien, la editorial Bumblebee Interactive saca en castellano Mantis Falls por tanto una nueva editorial que ya tenemos una entrevista con ellos y ya estamos muy contentos porque vienen a las Molins Horror Games en vivo y en directo desde Madrid así que disfrutaremos de ellos en Molins de Rey y nos traerán sus diferentes juegos Este es uno de ellos de los que tenemos también Santuari vamos a ver cómo funciona Mantis Fall en este caso es un juego de roles ocultos pero fijaros qué interesante dos, tres personas con varias posibilidades porque hay dos o tres sobres con ampliaciones para hacerlo más complicado el juego en mesa queda preciosísimo ¿sí? no han obviado como en Parque Jurásico no han evitado ningún gasto y pues aquí igual todo muy bien detallado todo muy bien construido y en un juego donde uno es el asesino y tenemos que descubrir al otro pero claro, daros cuenta que estamos jugando dos, tres personas muy bien Insondable ¿de acuerdo? es una reimplementación como nos pone aquí de Galáctica pero con algún giro más tiene algún track nuevo evidentemente no hay Cilon sino que han puesto profundos ¿sí? y no es Tulu sino que han puesto alguna criatura del mundo de Tulu evidentemente mirad, aquí está Madre Hidra y el padre Dagón claro son los, digamos los dioses de los de los de los de los profundos ¿no? de las criaturas estas híbridas ¿no? quien nos lo pone medio humano medio pescado medio pez una especie de sirena o ¿de acuerdo? entonces bueno y la lucha es de roles ocultes también tenemos que intentar derrocar a los al ataque de las criaturas en un barco con unos componentes guapísimos ¿sí? pero al mismo tiempo tenemos que intentar adivinar quienes son los adoradores de Dagón y la Madre Hidra entonces muchas opciones de materiales se añade también unos objetos que aparte del poder que tú tienes como personaje que te toca en tu rol oculto también puedes conseguir unos objetos que con este objeto puedes luchar puedes tener otros otros poderes ¿no? por ejemplo he visto que hay pues pistolas ¿no? pues bueno claro muy en la línea de todos los juegos de Tulu ¿de acuerdo? fijaros también aquí las fichas ¿no? en la línea de todos los conceptos de Tulu figuracas ¿eh? o mira el mapa del barco no claro no hay nada más de naves de momento solo hay esta caja básica ¿no? muy bien muy interesante ¿eh? esto es un juegaken insondable bien Kemet Blutensen un juego del 2014 esperad lo voy a mirar 2012 2012 ¿vale? 2012 y que ahora nos saca maldito games en castellano ¿de acuerdo? en una edición más claro rediseñada con nuevo arte muy bonita que la jugué el sábado pasado ¿sí? y gané bueno y es un juego de mesa de control de áreas pero que desde el principio hay que darse para conseguir en una carrera las mejores losetas que tú consideres oportunas de cinco tipos de losetas ¿sí? pues diamante ónice bien entonces tú vas eligiendo las diferentes losetas y vas construyéndote tu civilización esta civilización tiene cada vez más poderes y tienes una ciudad donde partes y vas construyendo tus diferentes soldados y como veis aquí hay una esfinge vais exacto vais adquiriendo criaturas monstruos que se te unen a la lucha a la lucha aquí las tienen pintadas a la lucha ¿de acuerdo? cada una de ellas con diferentes poderes por ejemplo yo conseguí cuatro creo tenía mira tenía el grifo tenía la serpiente ¿sí? la serpiente por ejemplo cancelaba cancelaba las propiedades de la figura de otro jugador muy chulo muy chulo me gustó muchísimo me gustó muchísimo y ahora también ha salido la ampliación en la misma tongada esta ha salido también la ampliación del libro de los muertos ¿de acuerdo? el libro de los muertos este Book of the Dead también en castellano por nuestros amigos Maldito Games Alamo and Company esta ¿vale? este te da una nueva una nueva elección de losetas que creo que le han puesto Esmeralda ¿vale? ¿ves? y dos dos personajes más Zot y Apophis toma ya muy bien Alma Mater sí de la tríada esta de Achitoka estos amiguitos de Italia en este caso son cuatro no tres Brassini Gigli Ruperto y Tinto sí son Achitoka este grupo de de diseñadores italianos y por tanto de esta línea italiana ha tardado un poquito en salir porque es de lesión del año pasado peso cuatro ¿de acuerdo? se parece a que tengo aquí al pero bueno no es no es lo mismo pero se parece al al anterior de esta línea lo comparan también por el arte ¿de acuerdo? pero no tiene no tiene mucho que ver ¿eh? aquí lo que haces es construir una una universidad y la mecánica de los libros se ve que es muy interesante no lo he jugado como veis no lo tenemos aún ha salido a finales de a finales de octubre ha salido ¿vale? muy bien tiene una pinta bien en su momento ya me llamó la atención ¿de acuerdo? y este también intentaremos conseguirlo para el club es un euro de estos de pensar y de darle vueltas fantástico viene el sonora el sonora es uno de estos juegos que dices ostras ¿esto qué será? ¿esto qué será? Pandasaurus Games si aún no nos habéis seguido es el momento vale Pandasaurus Games es un juego que nos llama a jugar a un flicking pero de una manera diferente mira os lo enseño un flicking con Roland Wright toma ya ¿vale? tú vas flickeando ¿sí? y tienes diferentes tableros aquí y vas marcándote en tu tablero tu historia ¿de acuerdo? o sea que vas intentando yo estoy esperando el de los flicking ¿sí? aquel del castillo catacombs que sacará luego dijo Arrakis que lo sacaría pero bueno me llegará todo es una especie de Roland Wright con este flicking yo pienso que es una combinación muy interesante y lo saca De Bir en castellano ya lo tenemos por De Bir en castellano o sea que está muy bien conseguido este hombre no sé qué más se ha dicho este Rob Newton Shuffle Grand Prix vale no sé bueno o sea que con este ha triunfado bastante vamos a seguirlo muy bien también De Bir que estaba un poco por las diferentes historias de los transportes y todo está un poco sin sacar noticias y historias y finalmente tenemos el Clan Legacy yo intentaré cogerlo en grupo para poderlo jugar ¿de acuerdo? a ver qué me comentan y si no pues bueno buscaremos porque es una campaña y así le hacemos le sacamos jugo sí que es cierto que estamos ahora jugando a otras campañas que están un poco dormidas pero bueno a mí me llama la atención he leído que tiene muy buenas críticas y que bueno tiene mucho interés así que ahí estamos son las miniaturas no me interesan de momento sino que veáis un poco el juego bueno estos son los diferentes personajes vale es Clank evidentemente pero con un punto de cambio de cartas se van poniendo adhesivos ¿qué más queréis? Lockup re-implementación del juego re-implementación del juego de no re-implementación no en el mismo mundo eso es en el mismo mundo que el juego de el roleplayer ¿de acuerdo? nos lanzan la otra cara del roleplayer tú en roleplayer haces el personaje de un digamos héroe ¿no? vale pues aquí están los malos prisioneros y tú ahora eres un prisionero y veis que está intentando aquí escaparse ¿lo veis? vale pues bueno es un poco esto mismo autor eso sí misma editorial y lo tenemos de la mano de generación X en castellano ¿de acuerdo? es un colocación de trabajadores ¿sí? en diferente de manera clásica ¿sí? quiero decir con este es para 1-2 no vamos a poner este no sé por qué no se abre no quiere abrirse vale no pasa nada bueno entonces es esto ¿no? aquí se ve bien ¿lo veis? sí ahora sí que se abre aquí se ve bien esto quiero decir clásico es decir hay unas cartas que supongo que cambiarán en cada partida lo que puede pasar o no y tú coges el trabajador y pam yo quiero ir aquí vale y digamos que esto es como la entiendo que es como la un pueblo ¿no? y estás en prisionero bien eso es vale es escaparte y ya digo somos los malos somos los malos vale lock up esto fue también un kickstarter vale tenemos el nuevo el nuevo Descent que la gente está diciendo oh que tiene un precio muy caro bueno es que no habéis visto la caja miraros la caja sí yo he visto en algunas tiendas que son 130 euros 135 a ver es que claro tiene creo que son 60 miniaturas la caja sirve de componentes claro no sé pues no lo o se compra o no se compra es un juego de de mazmorreo es un juego que da muchas aventuras muchas posibilidades yo creo que decir que es caro este producto es que ya es un producto luxificado entonces yo creo que está muy bien sí fantasy free games podemos decir bueno sí tiene estas historias de que te irán sacando ampliaciones pero bueno no dejemos de olvidar que es un negocio pero fijaros lo que trae decir vamos a ver pam entonces bueno no sé yo lo veo bien quien le guste entra los mira os digo una cosa que he estado viendo vídeos y he leído el gameplay tú por ejemplo va con también con app digital tú vas al árbol y te dice quieres coger unos frutos o quieres interactuar con este cofre o quieres intentar empujar tal puerta secreta bueno quiero decir que funciona también con un app digital como los últimos productos que fantasy fly games ha ido presentando entonces yo pienso que está bien ¿de acuerdo? no lo vamos a adquirir nosotros en casa no lo vamos a adquirir porque ya tenemos mil pendientes de llegarnos de este tipo pero es una posibilidad muy interesante vale esto no es novedad ya lo sé pero sí que es novedad de octubre sus expansiones en castellano ¿cuáles han salido? estas son las que llegarán pero quiero enseñaros las que han salido ahora que lo pongo a final vale han salido Black Panther lo que sería Rise of the Black Panther las historias relatos de Asgard y el de Spiderman también ha salido ¿de acuerdo? y el de los guardianes ¿correcto? los guardianes de la galaxia ¿vale? estos son los que han salido ahora estas cuatro cajas nosotros hemos adquirido para el club el de los relatos de Asgard y el de Spiderman ¿de acuerdo? estos dos y tenemos el básico está muy bien es un juego muy adecuado para críos muy interesante ¿sí? yo entré en el Kickstarter tengo aquí el básico y los Stress Goals y la verdad es que está súper bien Marvel ¿qué más quieres? vale y finalmente quiero acabar con un juego duro sí que nos lo han cedido nos lo han enviado para el canal y es un juego potente es un juego que ya tiene sus años 2015 y que de Vir está en la línea esta de apostar como sabéis hicimos una entrevista solo de juegos de wargames un Churchill Big Free Struggle for Peace un juego para tres exclusivamente para tres porque cada uno evidentemente tiene que llevar uno de estos elementos históricos ¿de acuerdo? pero dicen que no es un juego wargame sino que es un juego político de conflictos ¿de acuerdo? es un juego potente duro de 327 con unas reglas interesantes pero que tenemos muchas ganas de poderlo probar ¿de acuerdo? así que muchas gracias de Vir por la sesión lo jugaremos con muchísimas ganas con los conflictos de la época así que muchas gracias una lista variada para todos los gustos hasta pronto